Con un aporte más del sector privado, la empresa Caprilosa contribuyó con la iluminación para el encendido de luces navideñas en el redondel de la terminal terrestre Reina del Cisne. Circuito compuesto por alrededor de 500 metros de instalación y 5.000 luces LED el pasado 14 de diciembre del año en curso, mismo que estuvo a cargo del municipio de Loja. Entregamos este parque debidamente engalanado gracias a la predisposición del alcalde titular, licenciado Franco Quesada, que nos dio toda la apertura para llegar a un convenio con el municipio de Loja. Un convenio que va más allá de los días de Navidad y de la finalización del año 2023. La planta administrativa de la empresa reiteró su compromiso con la ciudadanía lojana, no solo en estas festividades, sino durante el próximo año. Es un convenio que va durante todo el año 2024, donde la compañía Caprilosa se ha comprometido con el municipio de Loja y por ende con la ciudad de Loja a darle mantenimiento permanente a este redondel. Este redondel va a estar, vuelvo y repito, a cargo de la industria caprilosa y trataremos de tenerlo en las mejores condiciones como una respuesta a la confianza que nos ha dado el señor alcalde y los señores municipios del Cantón Loja. Con un programa especial se hizo el encendido de luces que dan un toque especial a este sector de la urbe. Por su parte, el director administrativo del municipio de Loja, Alejandro Carpio, señaló que estos espacios se dan gracias a la alianza que existe entre el sector público y privado. Iniciativa propuesta por la administración del alcalde, Franco Quesada. Nos ha dispuesto a trabajar junto a la empresa privada para llegar a acuerdos como este, que la empresa privada aporte a la ciudad porque es la mejor manera de salir adelante. Se vienen varios convenios en cuales la ciudad de Loja está ganando en todos estos convenios. No es una ganancia para la administración, sino para la ciudadanía en sí. Las autoridades aseguran que el objetivo de estas nuevas alianzas es trabajar de forma mancomunada para darle mayor atención a aquellos sectores de la ciudad que no han recibido un tratamiento adecuado. Gracias por ver el video.